Muy bien, esto que acabamos de hacer es parte de un algoritmo de optimización del proceso de ingreso al salón, ¿cierto? Porque la otra forma no es muy eficiente y nos hace cargar un montón de tiempo también, ¿de acuerdo? Así que necesito que piensen todo lo que hagamos de forma algoritmo de absolutamente todo, ¿ok? Muy bien, 164 me dijeron, podría ser, podría ser, tal vez, ¿no? Está mucho más próximo que el 48 que trajo el flaco este, ¿no? No era tu pudo volver, tú sí sumaste, tú sí sumaste el 40 más, todo se te salió el 48, está bien, ¿ok? Siguiente ejercicio, eh, no tengo a casa, ¿ok? Nosotros necesitamos buscar a alguien en esta guía telefónica, como yo soy un computador y soy recontrarápido, ¿sí? De nuevo, soy recontrarápido porque yo no había entendido qué cosa es computación, no, entonces, ¿cómo apellidas tú? ¿eh? Ucheli, bueno, Ucheli está, yo sé que está al fondo, pero ese es un grado ser humano, yo no soy ser humano, soy computador, entonces yo soy bien rápido, entonces empiezo el A, arranco, sigo el A, todavía, ya estoy en A, en Avestruz, ¿no? Voy hacia adelante y probablemente ya pase a la B, y como soy recontrarápido, puedo revisar tres, cinco millones, total lo voy a encontrar, ¿qué opinan ustedes? Esa no es la forma, ¿cierto? Esa no es la forma, ¿por qué me está haciendo perder muchísimo tiempo para algo que yo podría hacer muchísimo más rápido? ¿Cómo podrían hacer ustedes un algoritmo que me permita buscar cualquier nombre de acá? ¿Perdón? ¿Perdón? Ya, pero en este caso es Cuché, pero quiero, quiero un algoritmo que me permita buscar cualquier cosa en una guía telefónica, imagínate que es así sopa. si, pero eso ya requiere un montón de proceso y después con las otras letras imagínate que eso hiciéramos en la reunión con 32 millones de habitantes con todas esas colas que hay el día de la votación porque además tenemos votación electrónica entonces tú llegas por tu DNI y así votas ¿correcto? ¿qué hago? ¿cómo ubico Ucheye? me voy a la mitad en la mitad encontré la letra M entonces aquí está de la A a la M y aquí está de la M a la Z ¿qué hago? lo parto ¿me partí? ¿vos lo que parte vos? de la A a la M y aquí está de la M a la Z y ahora, ojo he hecho una sola comparación este computador tiene capacidad de ejecutar 5 millones de operaciones por segundo y yo he utilizado una ¿cierto? una no he utilizado 5 millones ¿cuál es el GENIUM? asignarle un valor a cada letra sí, pero sabes que es lo mismo porque una vez que tú entras a la letra hay ciertas letras que son muy voluminosas de nuevo tienes que pensar que esto va a ocurrir en una guía telefónica de 85 millones entonces si yo te pongo una guía telefónica de 85 millones va a haber asisote de personas con apellido C por ejemplo ¿cuál es el GENIUM? ¿cuál es el GENIUM? ¿cuál es el GENIUM? ¿ha sido un valor a cada letra de la ley? sí, efectivamente cada letra de la ley tiene un valor pero yo quiero encontrar un CHELIA y ese es el problema ya, ya, mira he utilizado una comparación y he votado un 50% y está muy bien volver a partir a la mitad mira, para por la mitad de acá y digo, mira aquí estamos entre la M y la Z ¿cierto? y aquí está la letra Q ¿qué hago? y me digo aquí está de la Q a la Z claro he hecho dos comparaciones mi capacidad es de 5 millones de operaciones por segundo y yo he utilizado dos comparaciones solamente y he descartado 75% de toda la guía telefónica es una buena velocidad no tiene que ver con correr en un computador rápido tiene que ver con la forma en la cual yo planteo el algoritmo ¿cierto? hace un rato yo quería saber cuántas personas hay en este auditorio entonces yo soy computador y soy rápido entonces yo puedo hacerlo así mira uno, dos, tres, cuatro, cinco, siete, siete, ocho, nueve y voy a llegar probablemente al mismo 164 que ustedes llegaron ¿cierto? pero está bien, Gonzalo? demasiado demasiado esfuerzo ¿cierto? el algoritmo que ustedes han hecho ¿en qué consistía? te juntas con él y muere la mitad ¿cierto? entonces en una sola en un solo paso la mitad del auditorio está sentada ¿cierto? y queda n medios ¿cierto? n medios de ese n medios se vuelven a juntar de dos en dos y queda n cuartos y después queda n octavos ¿correcto? entonces ¿cuántas veces tengo que dividir a un número 200? lo tengo que dividir a la mitad a la mitad a la mitad ¿cuántas veces lo tengo que dividir para que me quede uno en pie? ¿cuántas veces lo tengo que dividir a un número n? ¿cuántas veces? x veces para que me dé uno entonces estoy frente a una ecuación que dice n entre 2 elevado a la x es igual a 1 y lo que yo quiero despejar es esa x n entre 2 elevado a la x es igual a 1 me despejo la x ¿qué me queda? n es igual a 2 elevado a la x despeja x logaritmo en base 2 de n de n del número ¿cierto? eso significa que si yo les hago logaritmo en base 2 al número 200 entonces eso significa que con 8 preguntas yo puedo encontrar a quien sea en el número en 200 elementos con 8 preguntas y si estoy en la RENIE y en la RENIE tengo 32 millones de habitantes en este país registrados con su DNI y yo le digo oye búscame al DNI número 1 2 3 4 5 7 8 enter ¿cuántas preguntas hace para ubicarme? es el logaritmo en base 2 de n que es 32 millones y logaritmo en base 2 de 32 millones es aproximadamente 25 entonces con 25 preguntitas de 5 millones que yo puedo hacer se puede encontrar ¿estás de acuerdo? ok entonces la RENIE no lo se encuentra a ustedes porque utiliza super máquinas Google no busca tan rápido porque tiene super máquinas de hecho Google tiene máquinas super simples mucho más simples de las que yo puedo comprar en Wilson ¿ya? ¿por qué? porque Google utiliza máquinas que no tienen monitor son torres de procesadores con almacenamiento con disco duro esas torres de procesadores ¿para qué necesitan tarjeta de video? para nada no tienen monitor ¿y para qué necesitan tarjeta de sonido no tienen parlantes? no necesitan GPU ¿para qué? si no juegan videojuegos ¿correcto? son máquinas mucho más simplificadas de las que tú comprarías en Twitch ¿correcto? pero son muchísimos miles de máquinas simples ¿correcto? ¿y por qué usa tan rápido Google? ¿y por qué Google es capaz de responder más de un millón de consultas en un segundo porque los algoritmos que utilizas son súper súper eficientes utilizan muy pocas muy pocos pasos para encontrar cualquier cosa que tú busques ¿correcto? entonces cuando yo estoy hablando de computación no estoy hablando de haz las cosas de cualquier forma aunque sea bruto ¿no es cierto? y que te salgan más ¿correcto? eso no es permitido en computación porque cualquiera de los programas que nosotros vayamos a hacer cuando tú estudies mecatrónico estudies bio estudies bioingeniería cualquiera de los programas que tú vayas a hacer quiero que después vaya a funcionar el mismo programa pero para millones de años imagínate que tú eres ingeniero industrial o quieres ser ingeniero industrial pues yo no te voy a poner en una planta donde tú vas a envasar dos yogurts por día yo no voy a hacer eso si tú quieres trabajar en una planta vas a trabajar en una planta o vas a crear una planta como es leche gloria ¿no? o la planta de gloria oye y en la planta de gloria ¿cuántos yogurts salen en un minuto? muchísimos y acá solo fabrican un sabor de yogurts no fabrican varias decenas ¿no? y además fabrican mantequilla y además fabrican o sea, leche ¿no? ingratado entonces yo quiero que tú tengas el control de miles y miles de productos que salen por segundo ¿correcto? entonces si tú haces una cosa es una cosa indecisciente porque el computador es rápido lo que vas a producir es un colapso en cualquier empresa donde tú vayas a trabajar ¿correcto? cuando ustedes están en el colegio les enseñan a hacer cosas de cualquier forma que funcione use el computador apriete el botoncito y solito funciona ¿correcto? ahora vamos a salir de ese lado y ahora ustedes son los que van a hacer que las cosas funcionen ¿ok? y si haces una cosa que funciona con 20 pasos pero tu compañero le dice si yo puedo hacer lo mismo pero acá funciona solamente con dos pasos significa que tiene 10 veces más capacidad de atención y producción de botellitas de yogur con menos electricidad y eso se va a transformar en más economía se va a transformar en más ganancias ¿no es cierto? se va a transformar en más eficiencia y se va a transformar también en un mejor salario para ti ¿me dejé entender a dónde voy? ¿sí? ok muy bien y de esa forma sigo ¿no? llegando y voy a encontrar eventualmente la respuesta ¿dónde está? gracias muy bien ya hicimos esto ok entonces si yo tengo un tamaño de problema el tamaño de problema aquí es la red 32 millones de ese es el tamaño de datos ¿sí? ¿sí? y ese es el tiempo de respuesta para resolver el problema y de repente alguien resuelve así ¿no? y dice ¿sabes qué? mi tiempo de respuesta tiene una relación lineal con relación al tamaño de problema ¿eso qué significa? ¿qué algoritmo es ese? es el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 voy a llegar ¿no es cierto? si lo voy a encontrar ¿no es cierto? a su compañero lo voy a encontrar pero de repente él acaba de sacar su ende y el día entonces en la base de datos está al final pues ese es mi peor caso ¿no es cierto? si yo tengo recontra mala suerte el que voy a buscar está el fondo ¿sí o no? pero y de repente tengo súper buena suerte el que voy a buscar está acá ¿cuál es el caso promedio? a veces el primero a veces el último el caso promedio más o menos va a ser como a la mitad ¿correcto? ¿sí? muy bien pero de repente aparece un compañero y dice ¿sabes qué? yo voy a ubicar a cualquier persona pero no necesito N comparaciones necesito N medios comparaciones este señor está reduciendo la mitad del consumo de energía eléctrica necesita la mitad del computador y va a desarrollar lo mismo que tú ¿cierto? ¿sí? este es más eficiente ¿no es cierto? y el algoritmo que acabamos de desarrollar que el costo computacional tiene ¿cuánto esfuerzo necesita? el que acabamos de desarrollar para buscar la gente telefónica y para contarnos a ustedes ¿cuántos pasitos hizo? logaritmo en base 2 de N y la curva de logaritmo en base 2 de N es así ¿correcto? ¿eso qué significa? que si para 32 millones de habitantes tú necesitas 25 comparaciones ¿cuánto vas a necesitar para 64 millones de habitantes? 26 ¿correcto? entonces a mí me duplican el tamaño de la base de datos y yo digo pagán duplican más yo necesito solamente una comparación oye ¿sabes que Perú creció y ahora ya no tiene 64 millones de habitantes ahora tiene 128 millones de habitantes ¿cuántas comparaciones necesito? una más ¿de gente media se me va? ¿sí? la computación que ustedes viven hoy en día y esa cosa fantástica que les fascina y todo el día no han pegado al computador es tan fascinante porque detrás hay un montón de gente con muchísimo cerebro que han diseñado cosas muy muy eficientes y este curso se trata de invitarnos a que ahora ustedes hagan esa cosa no se queden mirando la tecnología necesitamos que ustedes la hagan ¿de acuerdo? ustedes saben por ejemplo que si en este momento yo en este auditorio pidiese que me saquen un celular pero de esos celulares viejitos viejitos que solamente tienen los numeritos llamar y cortar no tienen wifi pantallas blanco y negro correcto no tienen agenda esos son los celulares que utilizaba mi abuelita ¿no? probablemente ustedes se van a reír de hecho hay varios que se están riendo ¿no? o a sacar un celular si estuviesen no nos sacaría también ¿no? correcto pero llama pues el celular es para llamar ¿no es cierto? pero hoy en día mucha gente no utiliza celulares así pero ese celular tiene más potencia que todo el computador que se utilizó para mandar el hombre a la luna en la NASA en 1969 nadie sabe eso entonces la pregunta es si en este país tenemos más de 20 millones de celulares n veces más potentes que ese ¿por qué es que este país no ha mandado a nadie a la luna? podríamos mandar a todos los congresistas imagínense lo que sucedía sería fantástico ¿no? ¿si? sería un buen país ¿no? ¿correcto? muy bien entonces si nosotros estamos en esa condición con 20 millones de celulares hay algo mal en lo que hemos venido haciendo ¿cierto? ¿por qué Perú no es una superpotencia tecnológica? porque solamente estamos dedicados a ¿por qué le estás timiscando el brazo a tu compañero? no te dejes timiscar de tu defiéndeme ya lo próximo le pego ya no dejes así empieza todo ya me has hecho mirar de cómo está hablando de la luna de los congresistas ya entonces si es que yo percibo ya percibo que construir computadores es algo que me da toda esa potencia ¿no es cierto? yo puedo llevar eso a mi carrera ¿cierto? puedo llevar eso a mi carrera no importa qué carrera yo haya decidido estudiar es más si yo hubiera estudiado derecho y hubiera entendido eso no tendríamos el poder judicial salvo de Texas de TN ¿correcto? ¿quiénes entienden mejor el sistema judicial peruano? ¿quiénes se supone que entienden mejor? los abogados pero los abogados en muchos casos piensan que todo el sistema judicial se va a arreglar con normas ¿no es cierto? entonces cuentan una norma que en ese momento la publican en el diario oficial y piensan que automáticamente los 32 millones de habitantes ya están obligados a cumplirla pero de repente por los 32 no han leído al segundo que eso fue publicado ¿no es cierto? es como una vez en la zona me mandaron una notificación y la mandaron en un buzón interno ¿no? que había que entrar con mi RU y mi clave SOL y todo el rollo ¿no? entonces yo llamo y un día me cayó pues una notificación que debía un rato de los impuestos de hace cuatro años entonces yo le digo sí pero ¿y esto por qué no avisa nada? después usted tiene correo electrónico registrado no señores esto está en su buzón este es mi buzón le digo y tú piensas por acaso le digo que entro a mi buzón porque me diría lo máximo en mi día hoy día voy a entrar en la buzón de la zonata a ver si me ha llegado algo ¿no es cierto? ¿cuántos de ustedes acá entran en la buzón de la zonata todos los días? ¿quién hace ese tipo de cosas? probablemente alguien que no tiene idea de cómo funciona el usuario ¿correcto? es una solución que no es escalable que no va a funcionar aunque esté normada también tengo una ley detrás de eso ¿correcto? entonces necesitamos que todos ustedes provoquen soluciones que sirvan y que sean rápidas y que utilicen la menor cantidad posible de computador que se pueda ¿sí? muy bien algunos comentarios en relación a lo que se dice ah, por cierto a las 5 de la tarde hay en este mismo una charla de un profesor que me han hecho que he escrito unas charlas espectaculares en el MIT en MIT así que están cordialmente invitados a quedarse ¿ya? no es obligatorio en absoluto pero no todos los días tienen a un profesor que tiene este que sabe editar clases muy muy buenas en el MIT y además no tienen acá así que aunque yo no hable inglés yo me quedaría ¿verdad? yo me acabo de enterar ahora así que se los comunito y por eso no he edito al grupo de la mañana ¿ya? no todos sabían ok les van a ir dejando un conjunto de problemas ¿correcto? y vamos a ir aprendiendo algunas cosas en el laboratorio también ¿correcto? y vamos a tener vamos a empezar con algo de Scratch ¿correcto? para los que ya conozcan esto y les sea familiar esto va a ser muy pocas clases al inicio pero van a empezar por acá si sabes Scratch no sé si tengas alguna ventaja ¿ya? pero si no sabes tampoco tienes desventaja porque vas a que prestes mucha atención a lo que te van a explicar para poder comenzar a resolver los problemas de formato ¿de acuerdo? ¿qué cosa tienes en Scratch? a ver ¿qué cosa es esto? ¿qué cosa hace este programa? no importa en qué lenguaje está Imprime un hola hola mundo hola mundo en inglés ¿en qué lenguaje está? C++ dice el compañero no no es C++ ¿en C? ¿sí no? nada más tiene más cara de C++ ¿cómo reconoces que está en C++? por el print ¿no? es el print F es algo medio típico en C++ esto no es Python ¿no? esto no es llave script ¿no? ¿por qué? porque cada lenguaje de programación tiene sus reglas de sintaxis diferentes entonces si yo más o menos he visto varias lenguas de programación yo me doy cuenta ah mire lo voy filtrando y digo esto está hecho en el caso ¿correcto? y en el Scratch ¿en qué cambia? Scratch es lo mismo pero que lo pone en forma de piecitas que yo voy encadenando y la ejecución secuencial de esas piecitas es lo que determina la ejecución de tu programa entonces tu programa empieza con este con la banderita dice hello muy bien entonces tiene una instrucción que dice hello entonces el gato va a decir hello ¿correcto? y vamos a ir aprendiendo gradualmente algunas cosas como funciones como ciclos para repetir cosas de expresión de booleán condiciones y los cerebros etcétera ¿no? esto es una instrucción ¿no? para decir un mensaje ¿eso qué significa? significa dar vueltas repetir correcto y cada vez que repitas dices es un bucle es un bucle de loco ¿cierto? muy bien ¿y qué cosa significa esto? ciclos repetir 50 veces la misma instrucción en vez yo podría haber puesto 50 instrucciones que lo hubiera puesto que lo hubiera puesto que lo hubiera puesto que lo hubiera puesto un esfuerzo de este tamaño ¿no? ¿cierto? entonces en computación otra cosa que tenemos que aprender es a veces cambios pequeños tienen como consecuencia un montonal de cambios pero a veces cambios grandes tienen como consecuencia cosas muy diminutas ¿correcto? entonces no es lineal el esfuerzo versus el resultado de la computación ¿ok? ¿qué cosa significa esto? ponerle cero a un espacio de memoria llamado y y esto voy a comparar y si es que es menor de 50 para poder hacer algo más y esto comparar x contra y ¿y esto qué cosa es? ¿qué programita hace eso? ¿qué hace ese programa? ¿qué hace el programa? comparamos elementos y te dice cuál de ellos es el el mayor el primero el segundo o de repente son iguales ¿ok? muy bien ¿ok? y así puedo ir teniendo un montón de cosas ¿de acuerdo? ahí está la dirección de los slides ¿sí? está la dirección de los slides ya tienen un montón de trabajo ojo la próxima semana ya hay una nota en función de lo que les he ido encargando en esta clase por ejemplo ya deberían estar todos en el grupo de Telegram y en función del número de matriculados versus el número de alumnos que están matriculados en el Telegram eso es una nota ¿por qué? debería ser el 100% y eso va bajando proporcional en una escala de 0,20 ¿correcto? en este momento todavía están jalados porque ustedes son como 700 son como 690 más o menos y en el Telegram todavía hay 350 más o menos pero son de los grupos de la mañana como ustedes debería aumentar pero ahí tienen una nota dime ¿puedo poner qué? no porque si entras a esa dirección mira si entras a esa dirección esa es la dirección de los slides y con la dirección de los slides te mueves al segundo slide que allí lo tienes si no necesitas sacar la fotografía ok pero además la fotografía solo vas a tener que quitar uno por uno y no va a ser